Aumentaron a 11 los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos. Un nuevo caso se registró en Boston, tres más en el norte de California, sumando seis en el estado, incluyendo la segunda transmisión de persona a persona en el país. En ese caso, un hombre que regresó de Wuhan por el aeropuerto de San Francisco el 24 de enero, pasó el examen médico al estar sin síntomas y entró al país, posteriormente infectando a su esposa, demostrando que los exámenes iniciales en el aeropuerto no son infalibles. Tras declarar una emergencia nacional, Estados Unidos comenzó a implementar estrictas restricciones de viaje, negándole temporalmente la entrada a ciudadanos extranjeros que visitaron China en los 14 días anteriores antes de su llegado al país, en un esfuerzo por contener el brote del nuevo coronavirus. Ciudadanos estadounidenses que estuvieron en la provincia china de Hubei, el epicentro de infección, estarán sujetos a una cuarentena obligatoria de hasta 14 días. Estamos aprendiendo más sobre el virus todos los días e implementando medidas apropiadas de salud pública, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para minimizar su propagación en función de la mejor evidencia disponible. Durante una reunión de la OMS, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas afirmó el compromiso de su país a combatir el coronavirus. El director de la OMS recalcó que las restricciones de vuelo no son necesarias. La única forma de vencer este brote es que todos los países trabajen juntos en un espíritu de solidaridad y cooperación. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.